Muchas gracias a todas las que me felicitaron Por el día de mi cumpleaños Estoy muy agradecida Les mando un besote grande A cada uno de ustedes que me dejaron su mensajito Ahí para felicitarme De verdad que me hicieron el día Me hicieron muy muy feliz Lo pasé aquí en la casa, recibí visitas y todo Así que bueno Estoy muy muy contenta por todas sus felicitaciones A todas las que me hicieron Tarjetas, video tarjetas Me encantaron todas No sé, no tengo mi favorita Porque es que todas me encantaron Y la verdad que les agradezco con el alma A cada una de ustedes Que hicieron esto Que ocuparon su tiempo Para hacerlo De verdad es que yo lo valoro muchísimo Están entre mis favoritos En mis videos Están entre mis favoritos Muchísimas gracias A Cire A Erika Que fue la primerita que me lo envió Y de ahí vino Esmeralda Princesa 07 Vino Ale Celebrity Alejandra Vino Beauty Makeup Tips Este Que también me hizo uno Que te mando un besote Y también me hizo uno Hayden Hayden Jade Algo así Bueno Oh Multilatina También me hizo un video Por Dios Que estúpida que es Chari Te amo la vida Te amo Te amo Te amo Te quiero mucho amiga Gracias por llamarme Tú sabes Ay estaba emocionadísima Ella me llamó por teléfono A desearme feliz cumpleaños Y fue lindo hablar con ella Muchísimas gracias Por hacerme ese video Tan bonito Y tan sabrosón Que me puso a bailar Aquí con mi amiga Estábamos bailando Cumpleaños feliz En salsa Y bueno Me encantó Y bueno Pues a cada una de ustedes Que de verdad Se acordaron de mi En Facebook Aquí en Youtube Y bueno Pues Las quiero mucho Les mando un besote Se me cuidan Y nos estamos viendo En un próximo video Bueno Luego ya me voy a Ha estado Ha sido un día Muy muy agitado para mi Conseguí este tiempo Para hacer este video Muchas gracias A todas Y bueno Pues me voy a seguir Haciendo lo que estaba haciendo Y nos estamos viendo En un próximo tutorial Bye Hola chicas El día de hoy Les voy a traer Este tutorial Y bueno Lo que voy a utilizar Es el cuarteto Número Número Uno No es el cuarteto Es el octeto Número Uno De Bisú Es este de aquí Y bueno Básicamente Es como Un look En tonos ahumados Y ya Vamos a comenzar Como base Para el look Voy a utilizar Un delineador En gel Voy a coger Un poquito En mi dedo Y lo voy a pasar Voy a utilizar Mi espejo Para El primer color Que vamos a utilizar Del octeto Va a ser el color Primerito El color plateado Lo voy a aplicar En esquina Hasta la El tercio Primer tercio Del párpado El segundo color Que voy a utilizar Va a ser Este tono Como Negro Este de aquí Voy a utilizar La misma brocha O puede utilizar Una brocha limpia Como ustedes prefieran Y la voy a aplicar En el resto Del párpado Y en el arco El tercer color Que vamos a utilizar Va a ser Este tono Como café Voy a utilizar Vamos a utilizar Una brocha Para difuminar Vamos a coger Un poco De producto Y vamos a aplicarlo En la esquina Hacia el arco Para el color Del hueso De la ceja Vamos a utilizar El tono Blanco Que es como Un color yeso Tornasol Ahora si Vamos a delinear Vamos a aplicar Unas pestañas Postizas Como en este caso Me puse Unas pestañas Postizas Aplique rímel Rubor Y contorno Y bueno chicas Este es el look Ya terminado Y disculpen Que no presente Como me aplique El rubor Ni el contorno Pero bueno Estoy grabando Con una cámara Que no utilizo Siempre Es mi cámara De fotos Y bueno Yo utilizaba La cámara La cámara De esta de aquí Y bueno Ahora Sucede Que todo se ve Amarillo Todo se ve Amarillo Ya no se ve La luz clara Como se veía antes Todo se convirtió En amarillo Me veo La cara amarilla Y el resto Anaranjado Y así horrible Y no le moví nada No se que paso Creo que la voy a tener Que llevar al servicio Técnico Para que me la Para que me la arreglen O me la cambien Porque tiene seguro Gracias a Dios Y bueno Y bueno pues Vamos a intentar A ver Que tal sale Por eso es que Estaba con mi cara Así Intranquila Porque la verdad No se Cual vaya a ser El resultado De De los videos Además que no se pueden Editar Con Windows Media Maker Así que No se que voy a hacer Para editarlos Quizás los suba Así sin editar Y va a tener que ser En varias partes Porque como ya saben Pues yo no me Yo no soy En un 2x3 Este No me maquillo En un 2x3 Así que tengo que Demorarme un poquito Y así De rubor utilicé Este rubor De Shiseido Este en el tono Número 2 No se Si lo tengan A la venta Para el contorno Pues el mismo Cocoa de NYX Que ya me preguntaron Que si era una sombra No es un rubor Estos rubores Vienen así Cuadraditos Y este La presentación Viene así Muy muy parecido Creo que es igual Al de las sombras Yo no tengo sombras De NYX Así que bueno Pues las he visto Por fotos Y si se ve que Son bien 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 Parecidas También utilicé Para el polvo Y la base Bueno de base Utilicé Este No la tengo Para mostrarla Pero utilicé Una de Revlon Y encima Como mi polvo Compacto Esta Mineralize Skin Finish Natural En el Light Medium De MAC Es este Correctores Como siempre Maybelline Del corrector De mi preferencia Y Que más chicas Utilicé Las pestañas De Andrea Mood Lash El número 28 Por si acaso A alguien Le interese Son unas Pestañas Número 28 Eso es todo chicas Ah y en unos labios Utilicé Circe de NYX Que encima Tengo el gloss De Bisú El sabor a uva Que me encanta Es uno de mis favoritos Creo que me gusta más Que el de fresa Ha sido todo chicas Espero que Que estén muy bien Si tienen alguna Opinión Alguna Sugerencia Acerca de esta cámara Pues déjenmela saber Si saben por qué Mi cámara Sony Se convirtió La imagen En amarilla También déjenmelo saber Si me ahorro el viaje Al almacén Y lo puedo solucionar Por mi misma Y nos estamos viendo En un próximo tutorial Bye Esta es la original Mega Mezcla Con Alex Sensation Mega Mezcla 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 Mega Mezcla